Aquí hemos hecho un programa que le da todas una lista, le da la vuelta, vamos a crear uno nuevo que ordene una lista, ¿vale? Hay algoritmos de ordenación de lista pero Python nos da una función que lo hace que es sort, ¿ok? Vamos a crear una lista cualquiera, puede ser de letras, de números y podemos imprimir la lista del tirón y podemos ordenarla llamando a la función, cuando ponemos el punto nos da todo lo que puede hacer, ¿vale? Podemos hacer un montón de cosas, entre ellas ordenada, ¿vale? La volvemos a imprimir Tendrá que está al revés, por decir verdad Perdón, ordenada, perfecto Esto nos ahorra un montón de trabajo Y también la podemos ordenar al revés Efectivamente, pues ya sabemos ordenar una lista en Python ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!